Todo fue un cuento de mil y una noches, todo un poema de amor interno Se envidiaba desde el mar que jugaba a esconderse allá en las dunas Tanto faltar por las noches de luna, era un altar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás, se cansaba Tuvo en la arena su lecho de su, tuvo en el cielo su techo estrella Y aunque fue mía una noche en verano, si a mentira me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas, poca mentira que lindas me encuentran Era su cuerpo cual fruta de mal, que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé, tu risa mañanera? Si me despertándome, si él volvería, su olvido no lo creer, mi razón diría Miente, 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 eres mujer Toda mentira, que lindas mentiras Todo su cuerpo cual fruta de macho, que en otros brazos también maduraba Tanto bajar por las noches de luna, era un altar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás, se cansaba ¿Y dónde estás ahora mujer que tanto amé, tu risa mañanera? Sigue despertándome, si él volvería, su olvido no lo creer, mi razón diría Miente, 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 eres mujer Bravo a la mujer que tanto amé, gracias